En septiembre, con el regreso de los niños a las aulas, también llega la confirmación de lo que hasta ahora eran rumores. Nos complace anunciar que la Galana Televisión, en colaboración con Fotodigitalambra, renueva por quinto año consecutivo la exitosa campaña fotográfica La Solana en tu Móvil, que se viene desarrollando desde octubre de 2020. El acuerdo para la renovación de esta campaña se gestionó inmediatamente después de su cierre el pasado 21 de junio. Este año celebramos un lustro de trabajo continuo con importantes novedades para todos los solaneros. La quinta temporada de La Solana en tu Móvil supone un acontecimiento muy grato para mí porque, dado el éxito que han tenido las otras temporadas, intentaremos que se supere incluso el éxito con esta nueva temporada y tengamos unas fotos de La Solana que podéis verla en vuestro móvil. Nos entusiasma poder anunciar que este año, además de mantener la tradición de ofrecer una nueva fotografía cada viernes, incorporamos un toque especial. El último viernes de cada mes rendiremos homenaje a la sección de Fotodigitalambra titulada Memoria Fotográfica de La Solana. Creemos que es una manera ideal de conmemorar este quinto aniversario junto a la comunidad que ha hecho posible el éxito de esta iniciativa. Toda la campaña estará disponible en nuestras plataformas digitales Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, ofreciendo a nuestros seguidores la comodidad de disfrutar del contenido de manera gratuita y a su convivencia.